En sonora, militares decomisaron más de 800 kilos de cocaína tras revisar vehículos que transportaban aguacates desde San Cítaro, Michoacán, a Tijuana, Baja California. En un comunicado se informó que personal de la CEDEN ubicó en el río San Luis, Colorado, en río San Luis, San Luis y Río Colorado, permítame corregir, estas inconsistencias en la carga de un tractocamión luego de hacer un escaneo con rayos gamma. En una segunda revisión, los soldados encontraron 803 paquetes que contenían este polvo blanco, presunta cocaína. El conductor fue detenido y puesto a disposición de las autoridades.